Saludos gente linda, el Chef Caco Viste por aquí para los que no me conocen Y si usted no me conoce, allá tú con Dios En el día de hoy, usted verá cosas que lo ayudarán a identificar la cocina de un latino ¡Vamos allá! Este es el Chef Caco Viste, man Aquí llegué, me quedé, ya tú sabes quién es El Chef número uno La número uno, la número uno Tienen un montón de bowls y nunca aparecen o machean las malditísimas tapas Tienen agarraderas, pero a la hora de sacar las cosas del horno, usan una toalla de cocina Es que a la verdad hay que ser, mira, bien farto de sabiduría Bienmente pequeñita, porque se van a quemar, ¿entienden? Con esto se queman ¿Para qué comprar las ajaderas? ¡Ay! 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 ¡Es que estoy caliente! ¡Ay! ¡Más galletes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Más galletes! ¡Ay! ¡Más galletes! ¡Más galletes! ¡Más galletes! Lava en las bolsitas Ziplock Con jaboncita ¿Ah? Y las que cicla, mira De generación en generación Mire, si usted lo que tiene es casne En esas bolsas Ziplock No sea cochino, déjela ir Déjela ir, déjela estar reciclando bolsas que apestan Bendito ser señor La número 4 La número 4 Tienen un pote pequeño de adobo Goya Pero también tienen un pote grande de adobo Goya Por si se les acaba el pote pequeño Como si el pote grande no les fuera a dar Tienen dos potes de adobo Goya Porque si es Goya tiene que ser buenos Y quieren arreglar toda la comida que le quedó mal Con adobos Echan adobo a estar con flakes Número 5 Número 5 Siempre que alguien Se mata cocinando En una cocina de un latino Tiene que venir otro miembro de la familia de ese latino A criticarle la comida Y a decirle Yo lo hubiese echado esto Yo lo hubiese echado otro Yo lo hubiese puesto así Si lo hubieses puesto fuego lento Te quedaba más blandita Eso quedó duro Porque no lo pusiste a blandar Porque te hace falta una olla de presión Siempre tiene que venir alguien a criticarlo ¿Sabes? Mejor hágalo usted Hágalo usted Si va a venir a criticar Hágalo usted En toda cocina de un latino Compran una vajilla fina Para cuando venga la visita Pero cuando llega la visita Le sirven en platos plásticos Y que para que no tener que Que lavar plata Es que a mí lo Mira a mí lo que me dan ganas Es seguir cogiendo platos Y reventándolos Y haciendo los cantos Porque si la compraste Si la compraste Para cuando venga la visita Miren cuando venga la visita Sírvele ahí Le sirven en platos plásticos En toda cocina de un latino Usted va a la nevera Bien contentito A buscar la mantequilla Y cuando abre la dichosa mantequilla Lo que se encuentra es Habichuelas o sofritos A la verdad que es que Tienen el espacio Mira Vacantex Vacantex Si usted tiene Un bowl de mantequilla No le meta habichuelas No hay nada más decepcionante Que ya tú tener las tostadas Y darte cuenta Que no hay mantequilla Que lo que hay ahí Es habichuelas No Y peor aún Si llega a ser una tacita De mantequilla No se puede botar En la casa del latino Porque si es en taza Usted la lava La lava La lava La lava Y después la usa para beber Ni que es café con leche Y después se te queda La boca mera Grasosa Grasosa Porque esa mantequilla No la saca ni el diablo De esas bichosas tazas Otra cosa Que usted siempre Encontrará En la cocina De un latino Es Que guardan Las ollas Y los sartenes Dentro Del osno El osno No es Para guardar Hoyas Ni sartenes Número El diablo Sé yo que número Voy yo Yo no estoy aquí Para enseñar A contar a nadie El número Que vaya Por ahí Voy Mira En cada cocina De latino Usted va a la nevera Y hay una esquinita Donde se ponen a guardar El sazón goya abierto Y los cubitos en polvo abiertos Entonces los guardan abiertos Así como que en joya Pero no los ponen bien Los ponen medio viroteados En la nevera Especialmente En un área blanca De la puerta a la nevera Entonces dejan el cantito ese Chinita Por el gesto de vida Por el gesto de vida Porque se le sale El sazón del sobre Y se le mancha La dichosa Nevera Tenga cuidado Bendito sea el señor En cada cocina De un latino Usted encontrará Una bolsa de papa Como para 600 personas En un hogar De una familia De 4 personas Así que siempre Usted va a encontrar Alguna papa Geto ya Mira Con casi la mata de papa Dentro de la nevera Porque esa papa Lleva ahí 2 décadas Y usted puede Mira Tiene un cultivo de papa Dentro de la nevera Y por último En cada cocina De un latino Debajo del zinc Mire Usted va a encontrar Un jequerete De bolsa De supermercado Que nunca van a usar Esto porque yo la guardo Que pa 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 Ser da para Se sacó del baño Mire Usted no necesita 7487 millones De bolsa Pa 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 Así que Guarde 2 o 3 Gable de bolsa Porque que tiene ahí Debajo del zinc Bueno y esto ha sido Todo por hoy Un video con mucho amor Mucho cariño De mi parte Para ustedes Espero lo hayan disfrutado Recuerde que si usted No se ha suscrito A este canal Usted debe de hacerlo Mira Aquí hay un Asqui Por Asqui Por Asqui Por Asqui Porque ahora mismo Yo no lo veo Y yo no tengo que estar Tocando el botón Usted busca el botón Que diga subscribe Usted busca el botón Que diga subscribe Y debe de ahí Y suscríbase a este canal Para que usted pueda Seguir disfrutando De este contenido Espectacular Así que para despedirnos DJ Tírame el tembo Este es el chef Que acabo Viste Man Aquí llegué Me quedé Ya tú sabes Quién es El chef Número uno Que acabo Viste Aquí llegué Me quedé Ya tú sabes Quién es El chef Número uno Que acabo Viste Viste Llegó el experto En la cocina Divina Receta que a toditos Le fascina Le fascina Y mi comida Suena hasta en China Llegamos a quedarnos Con cada esquina Viste